Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León, Burgos, Cabeza de Castilla y Tierras del Cid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Amigos, nos encontramos ante la Puerta de Santa María, una de las 12 puertas de la muralla de Burgos y la más importante, la cual comunica con la plaza de San Fernando, donde se encuentra la catedral, construida entre el siglo XIV y siglo XV. La Puerta de Santa María es citada en el poema del mío Cid. En el poema del mío Cid se la cita como la entrada empleada por el Cid cuando le reclamaban en sus correrías guerreras. Amigos, estamos ante la catedral de Santa María, aquí en Burgos. Ante la magistral obra gótica de Burgos. Su construcción comenzó en 1221, siguiendo los patrones góticos franceses. Con importantes modificaciones en el siglo XV y XVI, fue declarada monumento nacional el 8 de abril de 1885 y patrimonio de la humanidad por la UNESCO el 31 de octubre de 1984. En su interior se encuentra la capilla de los contestables y el sepulcro del Cid campeador y su esposa doña Jimena. Es una obra de ingeniería asombrosa para la época medieval y la actual. Algo impresionante. También destaca lo que denominan la escalera dorada, la cual salva el desnivel que hay con respecto a la plaza de San Fernando. La catedral de Burgos es considerada como una de las mejores y más importantes de Europa. Y es que no es de extrañar. Menuda obra de ingeniería. De belleza incalculable. Amigos, nos encontramos ante la iglesia de San Nicolás, que se encuentra aquí al lado de la catedral de Santa María, aquí en Burgos. Una iglesia del siglo XV de estilo gótico. Fue levantada sobre otro templo románico en el año 1408. Amigos, nos encontramos en la plaza mayor de Burgos, donde nos encontramos el ayuntamiento. Y una escultura a Carlos III. Y edificaciones soportaladas de precioso colorido. Este es el de la ciudad de San Fernando. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá. de los Contestables de Castilla, también llamada Casa del Cordón, aquí en Burgos. El nombre de Casa del Cordón se debe al cordón que vemos ahí en la fachada. Su interior fue escenario de varios acontecimientos históricos, entre ellos la boda del hijo de los Reyes Católicos con la princesa Margarita y uno de los encuentros de los Reyes Católicos con Cristóbal Colón. Amigos, estamos en el Paseo del Espolón, el famoso Paseo del Espolón, por donde pasean la mayor parte de burgaleses. Se encuentra aquí, al lado de la Puerta de Santa María, y donde nos encontramos una escultura dedicada a Marceliano de Santa María, pintor de Castilla. Es uno de los lugares más conocidos y más transitados, donde nos encontramos esculturas de los Cuatro Reyes. Al final del Paseo del Espolón nos encontramos el Teatro Principal y el edificio de la Diputación Provincial. Amigos, nos encontramos en la Plaza Mío Cid, en la cual se encuentra una escultura. Se trata de una escultura ecuestre, como no podía ser de otra manera, del Cid apuntando con su espada hacia el puente de San Pablo, donde se encuentran esculturas de sus familiares y amigos más cercanos. Debajo hay una placa, en la peana, donde dice El campeador llevando consigo siempre la victoria fue, por su nunca fallida clarividencia, por la de prudente firmeza, de su carácter y su heroica bravura, un milagro de los grandes milagros del Creador. Amigos, nos encontramos en la Puerta de San Esteban, de estilo Mudéjar. Forma parte de las doce puertas de la muralla de aquí, de Burgos. Y ahí vemos parte de la muralla. Parte de los restos de la muralla. Del castillo. Amigos, nos encontramos ante el castillo de Burgos, aquí, situado en lo más alto de la ciudad. Se trata de una fortaleza situada en la zona más alta de la ciudad. Se construyó la primera torre por el conde Diego Porcelos, en tiempos de la Reconquista, en el año 884. Por aquí vemos el recinto amurallado del castillo. Tenemos un precioso paseo para disfrutar de él. Amigos, estamos ante el mirador del castillo. Desde donde se domina la ciudad. Y se ve la imponente catedral. Amigos, nos encontramos ante el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. Aquí, en Burgos. Vamos para adentro, amigos. En su interior se encuentran obras de gran valor. Entre ellas, algunas de las vidrieras más antiguas de España. Se trata de un monasterio de estilo cisterciense. Se construyó entre los años 1181 y 1222. Fue fundado en el año 1187. Por el rey Alfonso VIII de Castilla. Y su esposa Leonor. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!